Comenzamos una nueva emisión de Reporteros, gracias por acompañarnos. Evo Morales, el presidente de Bolivia y el primer indígena en el poder, ha sido el símbolo de una era de milagros de crecimiento económico con una reducción de los índices de pobreza que no tienen comparación. Pero el cambio del país no solo se ve en su economía, también es su identidad y valores culturales como mantener viva la vestimenta del pueblo amerindio, al cual pertenece y que hoy se exhibe en las pasarelas de moda del mundo. Sin embargo, mantener las bases de la cultura indígena no ha sido suficiente para la permanencia de su electorado. Quienes en un principio votaron por él, hoy le dan la espalda porque ya no ven soluciones efectivas a sus demandas, como es el caso de los estudiantes o de los campesinos que cultivan la coca. El gobierno se defiende y explica por qué ha perdido adeptos. ¿Quiénes son ahora los aliados de Evo Morales? ¿Quiénes lo escuchan previo a un momento clave de las próximas elecciones presidenciales y cómo lo ven las nuevas generaciones? Las respuestas en nuestro reportaje. Esta es la historia. La Paz, 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la cima, El Alto, la ciudad indígena popular. En la parte de abajo, la ciudad blanca, más adinerada. Y entre las dos, un sistema de teleférico totalmente nuevo. Antes eran bien marcadas muchas zonas de la ciudad, pero ahora le he dado la libertad, por ejemplo, a la gente que vive abajo de poder trabajar arriba y la gente que vive arriba, trabajar abajo. Ha tenido un impacto social y cultural, digamos, también. El teleférico de La Paz es también el símbolo visible del milagro económico de los años de Evo. Un producto interno bruto que se multiplicó por tres y una tasa de pobreza que se redujo a la mitad. Un logro encarnado por un rostro que los turistas verán sin duda alguna. Estos años de crecimiento económico son el estandarte de la presidencia más larga que Bolivia haya tenido jamás. Esta mañana, Evo Morales está de buen humor en su nuevo palacio presidencial. Bromea con los periodistas antes de recibir las cartas credenciales de 16 embajadores nuevos. Entre los cuales se encuentra el representante de su majestad británica. La transformación de Bolivia también consiste en un cambio de vestimenta. De cualquier manera, Evo Morales nunca usa corbata. La estética apreciada por la burguesía Aymara, el pueblo amerindio al cual pertenece el presidente, es honrado por el Estado boliviano y se exporta. Desde su local en el centro de La Paz, Eliana Paco ha exhibido en las pasarelas de las Semanas de la Moda de Nueva York y de otras ciudades sombreros bombines y polleras, las faldas largas que engalanan a las mujeres aymara. Es la conquista de tantos años de lucha contra la discriminación. Estamos como reencontrándonos viendo nuestro árbol genealógico, que de repente nuestra abuela era de pollera y la mamá ya no lo era, ya no lo es. Pero la hija se reencuentra con lo que es su identidad, con lo que es su cultura y opta por estos trajes. Nos guste o no nos guste, es el gobierno al cual ha asumido nuestro presidente, colocando de alguna manera que la mujer de pollera, la chola, no tenga que dejar su vestimenta originaria para poder acceder a un cargo público, a un cargo político, a una universidad. Sin embargo, en la Universidad Pública de El Alto, esta gran transformación cultural no ha sido suficiente para satisfacer la base electoral del presidente. Los estudiantes, en su mayoría de procedencia modesta e indígena, están en guerra contra el gobierno. En un principio, la mayoría apoyaban a este gobierno, pero hemos estado con un déficit muy fuerte que el año pasado estábamos a punto de cesar la universidad. Por esa situación hemos salido en movilizaciones y todas las situaciones y lastimosamente hubo un deceso de un compañero, la cual ha fallecido por un impacto de bala. Esa ha sido la chispa que creó más sabia contra el gobierno. En el colegio nosotros veíamos otra perspectiva, no nos hace caso a su misma gente, la gente que le ha llevado al poder. En El Alto, el asesinato de un estudiante en 2018 por culpa de la policía no se olvida. En los cuatro rincones del país, oponerse al gobierno de Evo Morales se paga con un precio alto. En el mercado central de la coca, los campesinos que la cultivan, fieles aliados del presidente, han visto llegar a la policía a sus tierras cuando han criticado sus decisiones. El vicepresidente Álvaro García Linera, exguerrillero marxista, sabe que las inconformidades expresadas provienen de una parte de las clases sociales que apoyan al presidente. Pero para este teórico, estas son peripecias inevitables. Nosotros hemos creado una clase media y es esa misma clase media la que se ha vuelto contra nosotros. Eso sucede cuando la llevas y hay una bifurcación, otra vez hacia abajo. Hoy una parte del movimiento indígena se ha separado, se pierde un conjunto de alianzas por un lado, se suman otras alianzas por otro lado. El año 2005 no estaba la Federación de Mineros, no estaba la Confederación de Fabriles. Los principales aliados del presidente boliviano se encuentran en las zonas rurales de los altiplanos andinos. Por su parte, la planicie tropical amazónica es tradicionalmente más hostil ante el gobierno. Menos aquí, en la región de Chaparé, donde Evo Morales sigue siendo un semidios. Hijo de campesinos pobres, Morales construyó su carrera política liderando un sindicato de cultivadores de coca y le dio forma a su leyenda. Durante el desayuno nos encontramos con Ramiro, un seguidor convencido del presidente. Siendo militante asociativo, conoce muy bien esta región pobre, que se benefició de la fuerte nacionalización de los hidrocarburos realizada en 2006. Junto con Eusebio Rodríguez, dirigente sindical y campesino, Ramiro descubrió una nueva fábrica que sale de la tierra para transformar el gas local en electricidad. Entonces, yo creo que esto es lo que se está haciendo en estos 13 años de gobierno, en estos 13 años. Este es nuevo, creo. Este es nuevo, se está construyendo, no se ha inaugurado todavía. Esta es la primera planta termoeléctrica que se ha construido. Antes no se gozaba de esa manera. Las empresas transnacionales no invertían para los bolivianos. Los municipios reciben mayor presupuesto y como por ejemplo la construcción de estas canchas en los barrios, para que nuestros alumnos se dediquen al deporte y no a otras actividades. El presidente Evo Morales conoce el sufrimiento, él ha nacido de ahí. Nunca soñábamos tener esta clase de infraestructura, no solamente en educación, en salud, en campos deportivos, en carreteras. Ustedes están viendo cómo ha cambiado Bolivia, ¿no? Efectivamente, en 13 años la Bolivia del presidente Evo se ha transformado. ¿Y qué desarrollaron ellos? ¿En qué progresaron? En agricultura. Haciendo campaña electoral para que el hijo del país cumpla con un cuarto mandato, Ramiro organiza un taller de educación popular. El objetivo, movilizar a las comunidades locales. El movimiento cocalero, el movimiento sindical, ha sido fuerte porque siempre se hacía entre todos. Cuando se bloqueaba aquí por la coca, ¿solito bloqueaba el Evo? No. Todas las sindicaciones por turnos. Eso se visibiliza al mundo. Cuando Evo Morales habla de Bolivia, todos escuchan. ¿Por qué? Porque él habla desde el corazón y desde la lucha indígena campesina. En Naciones Unidas y en todo lugar es una voz. Por eso digo que es un pequeño Mandela. Los países que eran progresistas como Ecuador, Brasil, ahora son muy de derecha conservadora. Bolivia está como en el centro y todos están viendo qué va a pasar en Bolivia. Por eso es interesante y yo siempre les digo a los hermanos que estas elecciones son las más importantes de este último periodo. Porque acá se decide si Bolivia retrocede al neoliberalismo o si avanza. Por eso es de, casi para mí es como de vida o muerte, ¿no? Con las próximas elecciones en mente, el último héroe de la izquierda latinoamericana descendió de su helicóptero para inaugurar un nuevo pozo de gas. Los campesinos se afanan por escucharlo, pues la región posee la segunda reserva más importante de gas natural del continente. Gracias a estas reservas, el país ha tenido una tasa de crecimiento como la de China desde hace más de 10 años. Ahí tenemos previsto instalar cinco plantas hidroeléctricas. Ya estamos instalando el tenil eléctrico hacia Argentina. Y para garantizar este mercado externo, tenemos la obligación de cómo explorar, explorar, explorar. Y mi recomendación a las nuevas generaciones. Es importante especializarse en ramas técnicas. Ser petroleros, ser ingenieros. El Estado por primera vez está becando. Pero si no hablan inglés, lamentablemente se queda ahí. En las universidades del exterior necesitamos nuevos profesionales, nuevas generaciones que dominen inglés para acceder a estas becas. Extraer sin detener más riquezas del subsuelo para salir de la pobreza. Este dogma definitivamente no es unánime. En 2011, Evo Morales trató de imponer la construcción de una carretera en el corazón del Tipnis, territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure, una reserva natural situada en la región amazónica del país. Las comunidades indígenas se opusieron. La represión brutal fue mediatizada. Para Pablo Solón ha sido demasiado. Este hijo de un gran artista boliviano, miembro de los primeros gobiernos de Evo, renunció a su cargo como embajador de Bolivia en las Naciones Unidas. El Tipnis fue el momento donde se vio que el proceso de cambio de cambio venía mal, pero ya empezó antes. Podríamos haber sido un país agroecológico que deja a los transgénicos, deja el agrocombustible y promueve la producción agroecológica, sí. Pero obviamente, y seguir por ese camino era mucho más difícil que seguir por el fácil camino del dinero fácil del extractivismo. No tenemos que verlo como, ah, Evo cambió de posición, no. Evo y el gobierno empieza a reflejar ahora nuevos sectores sociales, que no son los sectores sociales que hubieron durante la guerra del agua o la guerra del gas. Esos eran sectores sociales combativos que querían acabar con el neoliberalismo. Hoy los sectores sociales en los que se apoya el gobierno son sectores que quieren ganar más, tener más beneficios, gozar más. Esta es también una nueva contradicción en que no estaba en ninguna experiencia de revoluciones anteriores y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Desarrollo, madre tierra. Coexistir, desarrollar pero sin destruir madre tierra. Yo calculo que ese tema requiere todavía una década. Diez años más en el poder para continuar con la modernización de Bolivia, una perspectiva que la oposición rechaza. Critican ferozmente tanto el funcionamiento democrático como el modelo económico establecido por Evo Morales desde 2006. Aunque a veces reconocen que el primer indígena en el poder, en el único país latinoamericano con mayoría indígena, ya logró marcar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ver este y los capítulos anteriores en nuestra página web, más24.com. Hasta la próxima semana.